¿Qué tal mi amor? Qué sorpresa la de encontrarte ¿Cómo te va? Hace tiempo que deseaba hablarte Para saber algo de ti Y sin querer estás aquí Ven junto a mí, ven junto a mí Ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Tu enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como me amabas, como te amaba ¿Qué tal mi amor? Dime quién besa hoy tus tiernos labios Dime por Dios Quién con cariño mata tu tristeza Quiero saber algo de ti Y sin querer estás aquí Ven junto a mí, ven junto a mí Ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Tu enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como me amabas, como te amabas